Que no puedo estar más alto que él, tan bajo que no puedo estar más bajo que él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Tan ancho que no puedo estar más alto que él, tan bajo que no puedo estar más bajo que él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, grande es el amor de Dios. Les quiero contar algo. ¿Y qué cosa es? Que yo tengo un amigo que me ama. ¿Y cómo se llama? Jesús. ¿Y cómo se llama? ¡Buenas, ya, ya, ya! ¡Buenas, ya, ya, ya!